Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Unida Nicaragua Triunfa, Decreto Presidencial Número 08-20-24. El Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, considerando 1. El rol protagónico y decisivo que ha desempeñado la heroica juventud nicaragüense a través de los tiempos, desde la resistencia indígena de Dirianjen, Nicaragua a Diak, forjando y recorriendo caminos inspiradores en valientes y decisivas luchas de liberación nacional. 2. Que en palabras de nuestro inmenso e infinito Rubén Darío, padre y maestro mágico de alma nicaragüense, la juventud es nuestro divino tesoro. Ha resuelto, declarar a la valerosa y valiosa juventud de nuestra patria bendita como patrimonio nacional de Nicaragua. Por tanto, 1. En saludo a estos tiempos de soberanía y luminosa creación y de transformación ininterrumpida, de conciencia nacional e inquebrantable determinación de luchar para vencer la pobreza, donde trabajamos cotidianamente, todos, todas, juntos, juntas, jóvenes de todos los tiempos, desde nuestras sensibilidades, inteligencias y talentos, para avanzar en grandes cantos de vida y esperanza hacia el futuro de amor, justicia, verdades verdaderas, patria, paz y prosperidad que tanto merecemos. 2. Esta declaratoria de patrimonio nacional de nuestras juventudes nobles, patrióticas, vencedoras, en el siempre más allá de nuestro sandino, general de hombres y mujeres libres, constituye un merecido reconocimiento en honor, gloria y victorias a las juventudes nicaragüenses de todos los tiempos, cuyo espíritu invicto continúa creando esta Nicaragua de todos, todas, de seguridad, tranquilidad, estudio, trabajo, patria, paz y porvenir que todos, todas necesitamos y queremos. 3. La vigencia de este decreto es símbolo y señal de la nueva historia que vive nuestra Nicaragua, con nuestra juventud al frente, construyendo presente y futuro gloriosos y victoriosos. Managua, 14 de julio de 2024. Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua.